Tantas veces te han cantado hablando siempre de ti que pensaba que a tu lado no sabría que decir y al entrar en tu bahía despertó mi corazón fueron pasando los días y te hice esta canción Por ti te canto a ti oro pesa por toditos los lugares He visto brillar tu propiedad Reina de todos los mares Voy recorriendo tu costa, cala por cala mirando Fíjate si eres hermosa que las olas te van besando Cuando me voy por el centro vaya yo por donde quiera Veo unos fuertes cimientos guardando nuestra bandera Por ti te canto a ti oro pesa por toditos los lugares He visto brillar tu propiedad Reina de todos los mares Te canto a ti oro pesa por toditos los lugares He visto brillar tu propiedad Reina de todos los mares Reina de todos los mares Chau, chau, mi no, mi no, chau, mi no, mi no